Dios mío, los líos en que me voy a meter. ¿Qué es lo que viene, señora productora? Rocío Calderón me dicen que ha aceptado que abrió una cuenta pedido de Nadine Heredia para recibir fondos de campaña. Por supuesto, no declarado, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Karen Santillán está en la audiencia, en el juicio de Ollantumala a Nadine Heredia. Dicho se paso, se ha iniciado ya, se autorizó el Poder Judicial el inicio del juicio contra Susana Villarán, y era hora. Adelante, por favor, Karen. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo y efectivamente, Rocío Calderón Binatea, amiga de la ex primera dama Nadine Heredia, ha admitido haber abierto una cuenta bancaria a pedido de la ex primera dama. Ella ha indicado que abrió esta cuenta para poder recibir aportes de campaña para el partido nacionalista. Ha señalado, además, que hubo tres depósitos. Uno en el 2005, por parte de la empresa Calzamac, y una vez que ella conoció el nombre de la empresa, buscó y, según indica, vio que no tenía ningún vínculo con el gobierno venezolano. Sin embargo, hay otro aporte que llama la atención, y es que ella brindó servicios a la constructora brasileña OAS entre el 2009 y 2010. Es una de las constructoras que habrían también aportado a la campaña de Ollanta Humala, según la acusación fiscal. Y hay que recordar que esto se dio en paralelo al trabajo que realizaba Rocío Calderón Binatea en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese mismo tiempo, ella ha precisado que recibía por esos servicios a OAS pagos de 10 mil dólares mensuales. Vamos a escuchar parte de la audiencia. Está en estos momentos haciendo las consultas pendientes la Procuraduría. Tienes un área política que es el presidente y el gabinete, eventualmente, y tienes una estructura administrativa. Yo estaba exclusivamente en la unidad administrativa, en la Secretaría General. La Secretaría General, como pueden verificarlo en el reglamento de organización y funciones de dicha entidad, es el máximo órgano del desarrollo de esa institución. Y veía solamente temas administrativos y jurídicos. Por las razones que usted desarrollaba en el ámbito administrativo, ¿despachaba usted esos temas con el señor Ollanta O'Mala, entonces presidente de la República? No, lo dio el secretario general quien despachaba. Muy bien, muchas gracias, señor Rocío Calderón. Bien, Nicolás, es parte de lo que viene aconteciendo en estos momentos. La audiencia ha iniciado a las nueve de la mañana. Ha llegado también, minutos antes, el ex presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien llegó acompañado por su esposa, Nadine Heredia. Él deberá responder hoy sobre los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht durante su campaña electoral. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante y qué es lo que responde finalmente el ex jefe de Estado. Contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!